¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Es una bomba! ¡Toma! ¡No! ¡Tómala tú! ¡Que la tomes, te digo! ¡Oh! ¡No! ¡La bomba me va! ¡Explota! ¡Este es el banco de los garabatos! ¡Ven aquí! ¡Dame acá! ¡Oye! ¡Esto es un asalto! ¡Oh! ¡Dame todo el dinero, idiota! ¡No! ¡No hables! ¡Vamos! ¡Está bien, señor! ¡Lléveselo todo! ¡Pero ahora te voy a matar! ¡Muy bien! ¡Lo recuperamos! ¡Sí! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Lo logramos! ¡No puede ser! ¡Soy muy fuerte, perras! ¡Miren lo que hago! ¡No, no lo hagas! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Soy muy fuerte, perraza! ¡Halí, bebé! ¡Halí, bebé! ¡Halí, bebé! ¡Oye! ¡Creo que puedo tomar una de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué linda moneda! ¡Uh! ¡Necesito un novio! ¡Oh! ¿Mentos y Coca-Cola? ¡No puede ser! ¡Veamos qué sale! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Y aquí está el novio que quería! ¡Hola! ¡Esto es Coca-Cola con Fanta y un poco de Sprite! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo soy Coca-Cola y soy malo! ¡Uh! ¡Sí! ¿Te gusta, idiota? ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Una pequeña lámpara! ¡Aflotaremos a ver qué sale! ¡Oh! ¡A ver! ¡Quiero ser más flexible! ¡Oh! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hola! ¡Soy Rudy el Rudo! ¡Oh! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy agotado! ¡Por favor! ¡Que alguien me cargue! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ahora tengo el poder! ¡Uh! ¡Me voy a cargar! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Estoy vivo, perra! ¡Toma! ¡Una mierda para ti! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.